Hola a todos, soy María José y hoy en Mundo Fitness os vamos a enseñar una rutina especialmente diseñada para fortalecer pierna y glúteo. Consiste en 5 ejercicios que podamos hacer en cualquier gimnasio, alguno de ellos incluso en nuestra casa. Solo necesitas unas mancuernas o unos lastres, aunque no sería obligatorio. El primero de ellos es lunge con mancuernas. Luego tenemos elevaciones de pierna para el adductor, femoral en máquina, patada de glúteo en polea y elevaciones de pelvis en suelo. Intentaremos llegar a moverlo sobre las 15 repeticiones notando que llegas al final con un esfuerzo en el músculo. Si no sientes que está cansado es que debes hacerlo más intenso o con más peso. Y recuerda, fíjate muy bien siempre en la técnica. Espero que os guste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!